Tardé un poco, pero me di cuenta igual Ni tarde ni temprano, y me hizo mal igual A veces nada responde a lo que esperaba Y al final todo termina, no queda nada Pero igual alguna vez voy a seguir, hay que vivir Fue de a poco o de golpe radical No me di cuenta, pero pagué la cuenta igual Pero igual alguna vez voy a seguir, hay que vivir Pero igual, quiero volver a ser más o menos normal Otra vez Pero igual voy a sobrevivir Pero igual te vas a acordar de mí Te voy a confesar, no te voy a olvidar Te lo pasé bastante mal Se salvo lo musical No me hagas más mal Te quiero igual Yo también te tuve que aguantar En algo soy fiel y no voy a entender Porque te tengo que dejar de querer Pero igual voy a sobrevivir Pero igual te vas a acordar de mí Pero igual nada vuelve a ser igual Pero igual nada vuelve a ser igual Señora Señora En algo soy fiel y no voy a entender Porque te tengo que dejar de querer Pero igual, pero igual, pero igual Pero igual, igual, igual Pero igual, igual, igual ¡Gracias!